Tu Gobernación informa El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz organizó talleres sobre chingungunya, salud de medio ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la población universitaria sobre su importancia y relación en la adaptación y proliferación de vectores de enfermedades tropicales. La población desconoce de esta enfermedad porque es una enfermedad emergente en las Américas y precisamente este tipo de actividad que se realiza la Gobernación motiva a los jóvenes a la movilización en el trabajo proactivo, es decir, en la prevención de las enfermedades como esta a nivel del territorio departamental y sobre todo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Debemos trabajar sobre el vector, es decir, sobre los mosquitos que viven en los patios de nuestras casas, viven en el interior de las viviendas. En este caso el mosquito EDSYT es el principal transmisor aquí en nuestra región y por las características tropicales de Santa Cruz de la Sierra, abunda de una manera, podríamos decir, exponencial. En esta ocasión el Centro de Educación Ambiental está integrando varias temáticas que son las que están relacionadas a esta situación. Ustedes saben que ya hay más casos de esta enfermedad y saber entender un poquito cómo poder sobrellevar. La población tiene poca información, entonces a partir de esto uno de nuestros grupos metas son los futuros profesionales y los que están realizando prácticas. Tenemos universitarios en este momento de las carreras de medicina, de carreras de biología y de ciencias ambientales que han venido a informarse sobre cuál es la situación, sobre el tema de medio ambiente, que todo está relacionado, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros realizamos ciertas prácticas que podrían mejorar, que podrían darnos de alguna manera una solución, digamos, cercana a toda esta situación. Tu Gobernación informa. ¡Gracias!